La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!